Soy el mejor, baby, ¿qué pasa? K.R., baby Estos cabrones me tienen envidia en la cana, ellos se las notan Por eso en mi combo andan a Reddy, Manta, Winnie, Inventa En estos niveles que andamos nadie nos soporta Las mujeres no quieren, saben que tenemos la funda Me tiran y sigo invicto como Floyd Aquí hay más putas que en la mansión, playboy Se paraliza el party porque llegamos Somos los mejores, mami, ¿qué pasó? Me tiran y sigo invicto como Floyd Aquí hay más putas que en la mansión, playboy Se paraliza el party porque llegamos Somos los mejores, mami, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, cabrones? Tengo ales de sus intenciones Pero las intenciones de ustedes me las paso por los cojones No quieren que corone y ya corone Lo que tú no has logrado hace da lo logré Súperalo, súperate, yeah ¿Qué quieres que te diga? Si estoy matando la liga Ay, que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga Voy de criticarme como Cantibito Como Cantibito Que de todas las nuevas yo soy el rapero Más cabrón que tus ojos han visto Que duele que el tratado sea el Gordon Boy Que con la edad que tengo sea lo que soy Que tenga que verme, me nega en arroje Y cuando estás de viaje Tú doña me llame y baje Si no le contesto ya me mando un boy Me mando un boy Mi vida, tengo a Baris Niles tratando de contactarte ¿Qué pasa? Quiero amanecer a tu lado, baby Llámame por favor Estos cabrones me tienen envidia en la cana Ellos se las notan Ajá Por eso mi compa no es Reddy, Montau y no inventan Si En estos niveles que andamos nadie nos soporta No Las mujeres no quieren, saben que tenemos la funda Me tiran y sigo invicto como el Floyd Aquí hay más putas que en la mansión, playboy Se paraliza el party porque llegamos Somos los mejores, mami, ¿qué pasó? Se lo vio, yo Me tiran y sigo invicto como Floyd Aquí hay más putas que en la mansión, playboy Se paraliza el party porque llegamos Somos los mejores, mami, ¿qué pasó? Ey, 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 ey Que virrotas con el tight Uh Somos los mejores, mami, ¿qué pasó? Ey Se lo vio, yo Que virrotas con el tight Ey Somos los mejores, baby, ¿qué pasó? Uh Somos los mejores, mami, ¿qué pasó? Gracias por ver el video.